Salim, espera, escúchame, vuelve a subir al auto, llévame. ¿Por qué? ¿A dónde vamos, Gokhan? Súbete, te lo diré en el camino, vamos, vamos. Por favor, el tráfico está imposible. Dame las llaves, súbete. ¡Vamos! Si no es el hermoso bebé de mamá. Estás tan elegante, cariño. Hoy vas a ir a cenar con mami y papi. Oh, ustedes sí que lo pasan bien, ¿no es así? Entra, tío, entra. Dime cómo se ve tu sobrinito. Uy, se ve tan apuesto. Se ve igual que su tío. Pero qué elegante, ¿van a salir acaso? Así es, su padre lo llevará a cenar. Hermana, ¿te dio pena y lo perdonaste? Lo hubieras hecho sufrir un poco. Ya no somos niños, Berk. ¿Qué quieres decir con eso? Me doy cuenta que así tratas a tu esposa. Por supuesto que no. Yo no trato así a Didem. La verdad no estoy tan segura de lo que dices. Oye, hermana. Me gustaría que hablemos de Didem. ¿Qué piensas de ella? ¿Tienes tú alguna opinión? Nunca me habías preguntado algo así antes. Nunca había escuchado tus consejos y me equivoqué, hermana. Nadie más se ha preocupado de mí como tú lo haces. Didem es una buena chica. Es educada, inteligente y bella. Aunque sí es un poco ambiciosa. Y eso es dañino para su relación. Pero la decisión es tuya. Si crees que eres capaz de aceptarla y darle otra oportunidad, guíate por tu corazón y consigue la felicidad. Gokan, si quieres ir por un trago, ve tú solo. Desde que llegaste he bebido más alcohol que en todo un año. Tranquilo, yo no voy a beber esta noche. Pasaré un momento maravilloso con la persona que más amo. Como digas. Cuando Berg los vea, no lo podrá creer. Hola. Hola, Didem. Puedes subir si quieres. Estaré lista pronto. Podríamos tomar un café. No, estoy abajo. ¿Vienes en camino? Estaré esperando por ti. No, Didem. No voy a ir. ¿Por qué? Es mejor para ambos. Pero tenía que decirte algo muy importante. Será en otra oportunidad. ¿Pero cómo me colgó el teléfono? No, Didem. ¿Por qué me trajiste aquí? No entiendo. Para que estemos todos. Mira, ya estoy confundido. Deberías estar a solas con tu familia. ¿Por qué me invitaste? Oye, no lo entiendes. Eres como un nexo entre nosotros. Bajar te estima mucho. Y si tú estás ahí, ella no hablará de nuestros conflictos. Lo vamos a pasar muy bien. Tranquilo, no te preocupes. Dime, mami, ¿a dónde iremos? Aquí vienen. Ven acá, mi hermoso lejo. Hola, Bajar. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuánto has crecido, hijo? Bajar, estás muy bella esta noche. Gracias. ¿Y qué esperamos? ¿Vamos o perderemos la reserva? Vamos. Ve con mamá, hijo. Víjatemelo. Por fin. Espero que no despierte esta noche. Últimamente he estado muy inquieta. Yo creo que tiene que ser por sus dientes. Estoy seguro que son sus sencillas. Esa es la razón. Ni los adultos soportamos un dolor de muelas. Cierto. Espera un segundo. ¿Qué significa esta ropa? Bueno, ver que está un poco triste. Vamos a ver un partido de fútbol. Bueno, no sé si creerle. Oye, no te estoy mintiendo. Él insiste en verlo. Pero si tú no quieres, no voy. No vayas. No quiero... Gumus. ¿Beghmet? Estoy muy confundido. ¿Por qué, amor? ¿Qué pasó ahora? Oigar me llamó. Y no sabe nada de Nihan. Ni tampoco de Ilker. Pobrecito. Será mejor que vayas. Te relajarás. Te amo, mi amor. Yo también te amo. Te amo muchísimo. ¿Qué? Yo más. No, yo más. No te creo. No me importa. Eso sí. Te amo. Yo te amo más. Bien ganaste. Bien ganaste. Sí, diga. Gumus. Soy yo. Habla Nihan. Mi príncipe, ya conoces este lugar. De ahora en adelante deberás traer a tus novias aquí. Será una tradición familiar. Pero tenemos una regla. La señorita que traigas aquí debe ser tan bella como tu mamá. ¿Es un trato? Mi pequeño príncipe. Bajar. Actúa como si entendiera todo lo que le digo. Me mira fijamente. Te entiende, Gokhan. Está grande. Pronto caminará. Por supuesto que lo hará. ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cómo van sus dientes, Bajar? Me dijiste que estaban creciendo. Aún está con molestias. Esos pequeños dientecitos nos hacen la vida imposible. Selim, no te he agradecido lo suficiente. Cuando no estuve, cuidaste de mi esposa y de mi hijo. Estoy agradecido. Siempre has sido un gran amigo de la familia. Gracias. No fue nada, amigo. Tranquilo. Rendemos entonces. ¿Hagamos un salud? Salud. Salud.